No me gusta, 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 no, porque juega conmigo, está abarcando mi corazón, no sé por qué aún le quiero yo. No me gusta, 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 no me gusta Si yo no te llamo, no paso yo y que tienes tanto que te olvidas Y de nuevo tienes la ilusión de que aún te quede y estén en vida No le importas nada, me llamo yo No puedo estar sin él, me llamo por su amor No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo Me está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero yo Siempre me pago en el baño y nunca me quiero el balcón a tu En sus pensamientos no hay sitio para estar con ella el día entero Solamente quiere estar contigo Yo sé que ella está enamorada y que ya lo encuentras con tu piel Pero yo no sé por qué me vayas y que sigues tanto para abajo No puedo estar sin él, me llamo por su amor No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo No dejo de llorar, no da tu abrazo, aunque pueda conmigo Ay, que viene, que viene.